Les quiero hablar de este libro que conseguí el otro día después de mucho buscarlo porque salió hace unos años, yo no lo había leído y hoy no está en librerías pero si lo pueden conseguir, o algunos de ustedes seguramente ya lo leyeron es El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince, este escritor colombiano que cuenta en esta novela o testimonio, llámenlo como quieran, porque creo que acá de ficción hay muy poco cuenta el asesinato de su padre por grupos paramilitares en Medellín en el año 87 es un libro extraordinario, muy bien hecho, yo lo fui a buscar en este momento porque se acaba de estrenar una película con el mismo nombre dirigida por el español Fernando Trueba que está en Netflix, se puede ver en Netflix El olvido que seremos, la película también es buenísima sobre todo las partes de la infancia, está trabajada las partes de la infancia en color y las partes más contemporáneas, más cercanas a la muerte de este médico que era el padre de Abad Faciolince, era un sanitarista, Abad Gómez se llamaba bueno, lo muestra en todas sus facetas y la película crece mucho pienso en la parte de la infancia del escritor, de Héctor Abad Faciolince está tan bien filmada, tan bien actuada, tan bien hecha que realmente vale la pena y el libro no se queda atrás, el libro por supuesto es diferente, ahonda más en muchos temas pero con una madurez, una solvencia que lo hace realmente un gran libro quería recomendarlo, Héctor Abad Faciolince, El olvido que seremos en Netflix se llama igual, El olvido que seremos y ahora vamos a charlar un poco con Martín Cohen, que está en Alemania pero sacó su nuevo libro, Desvelos de verano, un libro de cuentos ahí va la nota ¿Cómo estás Martín? ¿Estás en Alemania? Así parece, ¿cómo estás vos? Bien, acá en Buenos Aires, yo no me moví de Buenos Aires desde que empezó la pandemia Martín no salí nunca, ya sería hora, ¿no? ¿Qué fuiste a hacer Alemania? Ya se puede Estoy en elante trabajando, trabajando un poco en la universidad ¿En la universidad? ¿En qué ciudad estás? Bielefeld Bielefeld No sé ni dónde queda, no tengo la menor idea Queda acá donde estoy sentado, alrededor Bueno, por lo menos cambiamos de fondo porque no tenemos más a la bandera de Boca Está ya en casa, está en casa, que no se piense que ha sido arriada Ah, no, no, no pensamos nada Es un comentario Bueno, yo pensaba, el año pasado Confesión ¿Qué más salió? Me acuerdo Sí Este año la vanguardia permanente Estuviste acá con todos esos libros Y ahora, antes del fin de año, otro libro más de cuentos Yo me impresioné porque dije, qué productividad realmente Tiene que ver la pandemia, supongo, con esto No, no creas, no creas No, no, no Porque el libro de la vanguardia lo venía escribiendo desde antes Y estaba pensado desde antes Lo terminé de escribir en la pandemia La novela es anterior No, mira La pandemia obviamente alteró rutinas Hábitos, espacios Como a todos, nos alteró todo Pero mi ritmo de escritura se ve que es relativamente autónomo Mucho, poco, bien o mal Venía escribiendo así desde antes Los cuentos de este libro fueron escritos a lo largo del tiempo No es de esta última etapa La reunión es de esta etapa Pero Pero algunos ya habían sido publicados Algunos los habían publicado ya Para mí son todos nuevos, yo no los conocía No, no, no No recuerdo si alguno adelanté en algún momento No recuerdo si de esta tanda Puede ser que alguno haya salido En el suplemento de verano 12 En página 12 Pero no este último verano Sino el anterior Lo cual evidencia esto que te decía Que es que vengo escribiendo estos cuentos De hace dos o tres años por lo menos Bueno Si nosotros decimos cuál es el tema común a los cuentos Leía por ahí el calor, el verano Sí, puede ser Pero también en los pueblos Pueblos chicos Pueblos del interior ¿No es cierto? Es vida de pueblo Sí Sí, sí Decididamente hay algo En esos mundos que se me activa Como impulso Como estímulo imaginario No Me doy cuenta En confesión también tiene que ver con eso Pero ahí hay una marca muy concreta En relación a la juventud de Videla En la ciudad de Mercedes Pero me parece que en los cuentos en particular Hay algo en el mundo de los pueblos Que me resulta especialmente estimulante Para imaginar historias Historias de formato cuento Tengo esa impresión Que hay algo que rebota sobre Digamos Algunos escritores que uno tiene como referencia Y que funcionan en la formación de uno como lector Pero me parece que hay cosas del mundo Puig Aunque en el mundo Puig Como sabemos son novelas, no cuentos Pero hay algo De lo que uno lee y admira en el mundo Puig Hay algo Me parece a mí Que me está rebotando Estoy diciendo que los cuentos estén relacionados Estoy diciendo Qué resonancias de lectura tengo yo En relación a esto que me planteás Que es Onetti también Hay algo cuando Onetti baja Un poco más la escala de Santa María Y hay algo con los mundos chicos Y con el tipo de peripecia de los mundos chicos Que me parece que Que me sirve cuando A la hora de imaginar cuentos Me instalo un poco más en ese universo Sí Hay muchísimos Ya digo que Hay traiciones Hay todo tipo de historias Son historias intimistas Chicas Algunos Todos son muy cortos Todos tienen tres, cuatro páginas ¿No es cierto? También Sí, sí, sí Como que vienen describiendo una situación Y cortan abruptamente Y terminan ¿No? Con un final Efectivamente Me quedé pensando igual Con lo de los pueblos Y me vino Conti También Que me parece Que Me parece A mí Viste Es muy difícil marcar las influencias Las influencias las tiene que marcar La crítica De hecho El señalamiento Me disparó a mí Estas asociaciones Pero después Si eso traspasa la escritura No sabe Uno menciona Referencias de Referencias de lectura Y Y Y en relación a lo que decís Del formato Sí Decididamente Me parece Que los Que los cuentos Me Llevan a un tipo de escritura Y a un tipo de narración Muy distinta A la de las novelas Me parece que en las novelas Tengo Una tendencia Una larga duración Incluso en situaciones Muy concentradas La narración Alarga Las situaciones ¿No? Me parece que tiendo La escritura Tiende como a alargarse En las situaciones En las novelas Y que en cambio Tiendo a un grado mayor De concentración En los cuentos Lo que decías vos Una escena A veces una escena En una situación Un desarrollo Lo mínimamente indispensable En un tipo de desarrollo Y efectivamente Una especie Como dijiste De corte De los términos Me parece que son esos Como si los cuentos No tuvieran Tuvieran más El desenlace Funciona como un corte Como algo que se desencadena Y no que simplemente termina Exacto Esa es la idea Que recibí yo Leyéndolos Y yo pensaba Vos tenías un libro Anterior de cuentos Has escrito más novelas Que cuentos Pienso Sí Por ahora sí Libro de cuentos Sí Los voy teniendo El que salió Más recientemente Se llama Cuerpo a tierra Y había salido Editado por Eterna Cadencia Y hace bastante tiempo Ya había sacado Un libro de cuentos En una editorial Que ya no está Que es Simurg En una época Esos cuentos Salieron a fines De los noventa Una editorial Alguna vez Habrá que estudiar Los que hacen Sociología De la literatura Y de la edición Y esa editorial Que estaba hecha Por un editor Gastón Gallo Antes de la proliferación Más expandida De pequeñas editoriales Arma ese proyecto Donde hemos publicado Yo saqué estos cuentos Del año creo que noventa y ocho Pero ahí publicó Gustavo Ferreira Oliverio Coelho Sergio Chekfe Carlos Gamerro Ebe Huerta Alberto Laiseca Y cantidad que me vengo olvidando Jorge Concilo Cantidad de autores En una editorial De escala chica Y en algún momento Por una cosa o por otra Muchos, muchos, muchos Pasamos por ahí Ahí salió un libro de cuentos Y hay uno primero Más lejos En el tiempo todavía El decimo Se llamaba Una pena extraordinaria Di un poquito de vueltas Porque no me acordaba El título Y hay un primer libro De cuentos Que se llamó Muero contento Mucho más atrás En el año 94 Pero eso nunca se reeditaron Después, ¿no es cierto? Martín No se reeditaron No, no Y soy reacio Me parece que ya tuvieron Su lugar En su momento No, no, no No te interesa reeditarlo No solo voy por hoy No soy muy proclive A la mirada Hacia atrás Me doy cuenta Los libros van encontrando Sus reediciones Por suerte Por suerte Porque Hay lecturas Y hay lectores Y eso uno lo hace muy feliz Y entonces los libros Van encontrando Sus reediciones Pero cuando un libro Queda atrás Digamos No soy muy de retrospectiva Procuro que Cada libro Me lleve al libro siguiente Y un poco Mi movimiento Es ese Y la idea de Como decimos Si una novela A medida que los libros Se agotan Se reeditan Está la posibilidad De nuevas ediciones Claro que me entusiasma Pasado cierto tiempo Hacer como un movimiento De recapitulación Me parece que soy más Del impulso hacia adelante De que el movimiento Vaya a mí En mí Al libro siguiente Está bien Pero los has releído En algún momento Los has releído Te gustan No te gustan Esa es la pregunta No me releo No te releo Habiendo tantos autores Tan fabulosos Claro No los releo Hay mucha Claro Mucha lectura Y relectura En la edición De cada libro Por supuesto que sí Pero no 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 me No me Tocó No quise Excepto En algún caso Con dos veces junio En una traducción Al portugués Fue una experiencia De relectura integral Pero era parte De 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 Con la Con la Con la Con la Con la Traducción Pero tampoco En ese sentido Tiendo a la Recapitulación Y a la Autocontemplación La autolectura No deja de ser una forma De la autocontemplación No tiendo No te interesa Para nada Otra cosa que noté Martín Leyendo estos cuentos Es que hay personajes Que se repiten En algunos cuentos Es otra manera De unirlos ¿No es cierto? Sí Sí Que no siempre fue Premeditada Así que hay Hay nombres Que reaparecen Y Y Y Y Y los dejé Me di cuenta Al releer Y al revisar Porque por ahí Pudo haber Un cierto tiempo De separación Entre la escritura De un cuento Y el otro O sea que eso es casual No es que vos buscaste eso No es que vos lo buscaste Mira Es una casualidad relativa Porque cuando Procuré Digamos Encarar El libro de cuentos De tal modo Que no fuera Simplemente reunión Acumulación O rejunte De cuentos Sino un libro de cuentos Es decir Por eso hay varios Que estaban escritos Y que descarté Que quedaron afuera Para que hubiese Efectivamente una integración Y que sea un libro de cuentos Y no simplemente Una reunión O una Una acumulación En parte Aunque no abarca la totalidad Efectivamente La idea del verano Y de la atmósfera del verano Y lo que supone Esa atmósfera O sea Que no sea simplemente Un escenario Epocal O temporal Que el calor Que el verano Que la luz Que los cuerpos Que la proximidad De las cosas Que la fuera Funcionara casi como Un personaje más En los cuentos En ese sentido El verano Y por eso En el título De esa marca Y efectivamente Busqué que los cuentos Tuvieran Algún tipo De integración Y participaran De un mismo mundo Por lo tanto Cuando al revisar Al releer Al releer De manera integral Los cuentos Encontré Que efectivamente Le puse montoya A dos personajes Dije mejor Dejarlo así Eso no quiere decir Que la mara Que aparece en un cuento No es la misma Mara Que aparece en otro No lo sé No lo sé Eso lo tienen que decir Los lectores Por eso digo No sabemos Yo te dije Viste que el autor Es el último A enterarse Porque el autor Tiene solamente La intención Que es como decir Poco y nada La concreción De la literatura Está en las lecturas Entonces más bien Yo te diría Sí, yo sé que Reaparecen esos nombres Obviamente tomé La decisión Porque yo detecté La repetición Y dije ¿Qué hago? ¿Qué hago? No era muy difícil Incluso Eligiendo los nombres Como uno los elige Por la sonoridad Porque en realidad Tiene que ver con eso Con la sonoridad Mara es un nombre corto La ere La ere suena floja En Mara Es un nombre Digamos Que sugiere algo Y está elegido por eso Podría haber corregido otro Y cambiar a Clara Entonces Hay una decisión En mantener los nombres Pero también está abierto A las lecturas Ver qué conexiones Se establecen Sobre la base De esas coincidencias Yo soy solamente El autor Es el lector El que sabe ¿Qué pasa? Con esas conexiones Recién nombrábamos a Mara Mara comete bastantes traiciones En este libro Y ese también es un tema Que aparece en muchos de los cuentos El tema de la traición ¿No? Distintos tipos de traición Sí Sí Sí, absolutamente Pero también eso se ve Porque en el orden De la premeditación Sí estaba el verano Como dije El verano en el sentido De Sí La disponibilidad De los cuerpos Pero también de agobio Pero también de agobio No es un verano Placentero Exacto Ese calor Las moscas Es ese clima Es agobiante Yo me acordé Exactamente Entramos en otro terreno Que no es literario Pero me acordé Que una vez Estuvimos Creo que fue En una feria del libro En Río de Janeiro En Brasil Y me dijiste Yo odio Las playas De Copacabana Todo eso Lo detesto Y cuando empezó A leer el libro Dije Claro El calor No le gusta nada A Martín Coen Me gusta el calor Me gusta el calor El calor sí El calor sí Pero hay como Determinados tipos Porque no quiero parecer Un tilingo Diciendo No me gustan Las playas de Río Porque Pero no Eso no es tilingo Porque a la mayoría De la gente le gusta A vos no te gusta Sí Claro Sí Pero que no parezca Una reivindicación nacionalista De nuestras playas Ventosas y heladas Porque no lo es No Lo que sí había En general No te gusta ir a la playa Eso es No me gusta Una especie de Pero en ningún sentido Esos escenarios De ahí Una sobreactuación Lo que uno percibe Como turista Que yo soy Cuando en Río de Janeiro Y en todos los lugares Que no son Buenos Aires Esos lugares Donde yo percibo Quizás por un error De percepción Una especie De sobreactuación Como si Porque a mí el calor Sí me gusta Y es cierto Que hay una decisión literaria De que en estos cuentos El calor sea un factor De agobio Y no simplemente De satisfacción Sobre todo Por eso también La idea de los desvelos Los insomnios Hay varios insomnios Exactamente Pero Hay algo Con las puestas En escena Como si Pero que podría ser Con el verano Podría ser Con las playas O con cualquier cosa Cualquier escena Donde una determinada Situación Se señala a sí misma Y se sobresignifica Cuando algo No simplemente transcurre Sino como si hubiera Una Pero puede ser Por la marca turística Porque las playas Están ahí El mar está ahí Como una sobrecodificación De la felicidad De las vacaciones ideales Y cuando está Tan sobrecodificado Hay algo Que se me vuelve Impostado Pero podría ser Cualquier otro tipo De sobrecodificación De una escena De felicidad Que se vuelva fórmula Claro Entonces me doy cuenta Que genera una especie De resistencia Este es el paisaje ideal Acá se puede ser feliz Porque la felicidad Consiste en esto En esto y en esto Y acá esto está garantizado Cualquier escena Que se arme así Me genera una Un rechazo Un rechazo Una cierta resistencia De todas maneras Quizás ya se ha sido Un comentario melancólico En aquella experiencia Que tuvimos Porque nos habían puesto En un hotel Absolutamente alejado De todas las playas Yo creo que probablemente Estaba dentro del predio De la Feria del Libro Era para ir a trabajar Y nada más Nos pusieron ahí a trabajar Exactamente Y la Feria del Libro Está La Feria del Libro Está rigurosamente Lejos de las playas Y probablemente Te acerqué ese comentario De manera de consuelo Compartido Como estábamos Decididamente lejos De las playas Yo creo que fue Un comentario desesperado De decir ¿Quién quiere esas playas? Ya que no podemos ir No nos gusta Nosotros la queremos Algo así Hace unos años Ya que estamos contando El libro se llama Desvelos de verano ¿Cuántos cuentos habrá acá? Diez más o menos Diez cuentos Alrededor Aproximadamente Aproximadamente De marzo Después hay algunos Hay algunos Que se salen Digamos Que quedan como Contrapuntos adentro Hay incluso uno Que dejé especialmente Hacia el final Porque se llama Guerra Fría Sí Escurre una especie De contraspacio Es eso Una especie De contrapunto Para el final De la colección Es totalmente Diferente a todos Los demás Es otro clima Otra cosa Completamente Bueno ¿Cuándo volvés De Alemania? ¿Cuándo volvés Por acá? Vuelvo ya Para el Docibi Boca estoy Vuelvo el fin de semana Bueno Manejamos con Con el Fittur acá Ya veo Ya veo Bueno Que estés muy bien Nos veremos pronto Muchísimas gracias Un abrazo Y nos vamos Chao Nos vamos al corte Ya volvemos